Bueno, ¿cómo están? Nuevamente Estamos en otra review Más pequeña, de todos fundas También, muchas gracias, obviamente, por Siempre servir para Para que no hay cosas para meter adentro Bolsitos de todo Todos los DJs precisamos siempre un bolso Para algo que no es estándar O sea que no te sirve la chismosa O sea, es la bolsa de la compra De la familia, no te sirve tampoco Esa bolsa que te da en las tiendas Que está muy linda, pero no sirve Póngase una pila y llámeme a todos fundas Que tienen lo mejor Vamos a estar mostrando algo que nos regalaron Así que bueno Bueno, ahora sí, como veníamos diciéndoles La bolsa de la compra del supermercado No te sirve para llevar a que pasen de electrónicos Y menos a DJ Lo que te dan en las tiendas, sí, muy linda, es de cológica, reciclable Pero tampoco sirve, ¿por qué? Porque hay lluvia, hay viento Hay frío, hay golpes, hay tierra El planeta se llama tierra por una razón Y eso es porque precisas una funda para tu equipamiento electrónico Así que todos fundas Nos ha dado esta vez un regalito que es para Eso que es impensado Bueno, lo pensás Es un bolsito Para el auricular Así como lo ven Exactamente ¿Por qué? Porque este auricular viene siempre en una bolsa Que se va a estar rinando haciendo también Esto lo tuve que llevar adentro de una mochila Sépanlo No es que está robada así Pero Veanlo Está alucinante, está bárbara Pero ¿Esto para qué es? Auricular ¿Por qué? Porque los auriculares son un equipamiento muy delicado también Sí A veces tenés cablecitos muy finos A veces la arquitectura Si bien son muy buenos Y todo lo demás Son materiales muy finas Delicados Así que no lo podés llevar siempre en la bolsa Y por un montón de cosas encima Como voy a hacer en una mochila Obviamente No Así que tenés que tener Un verdadero bolso para tus auriculares Este está genial Nosotros tenemos muchos auriculares Acá tenemos unos cuantos modelos Este está alucinante Hasta nuestro famoso monaural Hasta el monaural Que hay acá adentro Miren Miren que buen cierre Es impecable Entonces Viajás confiado con tus auriculares Impecable No llevándolos en una mochila O en un bolso O que lo lleve cualquiera en una cartera No Lo llevas directamente en una funda aprobada Aparte Evitas que la gente aprete Porque aparte de esto Ustedes no lo ven Pero Está durito Está durito Para que Se apretan No pasa nada Pero lo vamos a usar A modo de prueba Uno de los del estudio Vitamina Miren como entra Así enterito Ahí lo ven Ahí lo ven Miren que lindo Aparte Adentro podés meter Los pendres Cuando vas a tocar Podés meter más cosillas En realidad La ficha Podés meter la ficha Importante Meter la ficha Eso no se olviden La ficha Acuérdense Del video Que tenemos aparte Que lo van a ver también En el canal Que es lo que tenés que llevar Para tocar Si o si Así que bueno Checklines Esta es una review Para TodoFundas Ya saben Si quieren Obviamente pedir Lo que sea Ya hablamos de Fundas para Parlantes Luces Nexus 2000 Lo que quieran Toda medida Hablan con Gonzalo No con él El otro Gonzalo El encargado De TodoFundas Y bueno Y él le soluciona Todo el problema Muy rápido La verdad que El otro controlador Para la controladora Y para esto Ven en una semana Así que Es muy rápido Y la calidad es impecable Exactamente Vamos a ver Obviamente El teléfono De TodoFundas El teléfono Es el 096 615 539 O si no se pueden Comunicar a TodoFundas GS Arroba Gmail Punto Com Y ya Solo con eso Alan con Gonzalo Y bueno Nos vemos en el próximo video De review Eso Que tal Chao Bye Nos vemos Suerte